de la temporada vacacional. Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Positivo balance de la temporada vacacional. Los transportadores terrestres reportaron incremento en el número de pasajeros durante la temporada de mitad de año. Les tenemos los datos y también hablaremos de la inminente alza de la CPM y el impacto que podría traer en el costo del pasaje. Crecen las quejas de los usuarios del transporte aéreo en Colombia. Consultamos con las autoridades sobre cuáles son los derechos que respaldan a los viajeros y cómo formular una queja. El auge de los carros híbridos en Colombia. Víctor Grosso nos trae el balance de las ventas de vehículos en Colombia para el primer semestre del 2024. En el reporte llamó la atención los números positivos en la comercialización de los vehículos sostenibles. Comenzamos esta emisión de signo pesos hablando del transporte terrestre de pasajeros que durante esta temporada de vacaciones registró buenos números. Por eso nos conectamos con Armando Puerto, director económico de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal. Buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. Hola, Paula, muy buenas noches. Saludos para ti y para toda la audiencia. Muchísimas gracias. Vamos a hablar sobre el balance del transporte terrestre durante esta temporada de mitad de año, teniendo en cuenta que hubo festivos, fiestas en varios departamentos del país. ¿Cómo les fue a ustedes? Bueno, para contarte que durante la temporada de mitad de año el sector registró un muy buen comportamiento, registró más de nueve millones de pasajeros movilizados. Esto representa frente al año inmediatamente anterior un incremento cercano al 6.67%, lo que quiere decir que se movieron solamente en junio del 2024, 625 mil pasajeros adicionales a los que se movieron en el año inmediatamente anterior. ¿Cuáles fueron esas rutas que más escogieron los viajeros que se movilizaron por las vías nacionales? Bueno, la mayor concentración de pasajeros y las que movilizaron el mayor número de personas, digamos, se sigue concentrando en ese triángulo dorado del país, que es ese triángulo compuesto entre Bogotá, Cali y Medellín, que tuvo la mayor movilización de personas. Sin embargo, también registraron zonas como la Costa Atlántica, la Costa Caribe y al sur del país por todos los temas de ferias y fiestas, unas movilizaciones muy importantes de pasajeros, especialmente hacia el sur del Huila y en Ibagué también, digamos, que tienen unos registros positivos para la temporada de mitad de año. Justamente por esas fiestas, por las fiestas de San Pedro, también los reinados que se realizan y las festividades en estos departamentos. ¿Cómo están ahora esas vías por las cuales se movilizaron los colombianos? Bueno, tenemos que señalar que durante el periodo de mitad de año, la movilización estuvo, digamos, en condiciones de normalidad. Sin embargo, persisten en algunas zonas del país, especialmente hacia el Valle del Cauca, hacia el Cauca y en el Chocó, algunas, digamos, vías que están en unas condiciones complejas de cooperación y que obviamente se han presentado un volumen de bloqueos importantes que hemos advertido y hemos señalado, pues, permanentemente al gobierno nacional. Y ahora hablemos cómo está la situación económica para ustedes, las empresas que se dedican a ofrecer este transporte terrestre a nivel nacional. ¿Cuáles son los retos que están enfrentando? Bueno, por decirte que los retos que tienen las empresas de transporte intermunicipal durante este segundo semestre son retos muy altos. Ustedes han escuchado los anuncios que ha hecho el gobierno nacional frente al alza del principal insumo de operación, que es el diésel, y adicionalmente, pues, el sector viene recogiendo ya incrementos importantes a inicio de año sobre los peajes, que fueron cercanos al 13%, y sobre los ajustes en nómina, que, pues, el ajuste del salario mínimo fue cercano al 12%. Existen otras presiones, digamos, de índole administrativo, como el proceso de facturación electrónica, unos acuerdos que ha suscrito el SENA, también que hacen que la cuota de aprendices, pues, se triplique para las empresas, entonces, es un segundo semestre complejo en materia de gestión de costos para las empresas de transporte intermunicipal. Usted también habló del inminente alza en el diésel, que todavía, pues, no se ha hecho como en firme por parte del gobierno nacional, por ahora solamente para grandes consumidores, pero se han adelantado unas mesas de diálogo, unas mesas técnicas, ¿ustedes han asistido a estas mesas? ¿Qué se ha discutido en esas mesas? Sí, mira, Paula, nosotros hemos estado dentro de las mesas de negociación con el gobierno nacional, hemos advertido que la coyuntura económica actual no permite, digamos, que ese incremento en diésel se genere de la forma en que lo está pensando el gobierno. Muy seguramente los efectos que ellos tienen calculados, pues, serían adversos especialmente para el usuario, Paula. Nosotros hemos pensado mucho y hemos advertido que un alza en el precio del diésel, pues, va a tener un efecto muy fuerte sobre el precio de los usuarios de la movilización de los colombianos, que sea por vía terrestre. Entonces, hemos advertido que no es el momento, digamos, de alzas y que obviamente estamos dispuestos a seguir dialogando y a buscar otros caminos diferentes en estos momentos, digamos, donde ustedes tienen, pues, un registro del PIB cercano al 0.7% para el primer trimestre. Lo que necesitamos es dinamizar la economía y nosotros hemos propuesto inclusive que el estabilizar el precio puede ser una medida de reactivación económica. Es decir, y lo que le entiendo, si sube el diésel, el tiquete, el pasaje que compran los colombianos, pues, también aumentarían más o menos cuánto. Claro, es altamente probable porque el diésel, digamos, tiene un peso dentro de la canasta de costos de nuestra actividad cercano al 36%. Cualquier incremento, póngale, Pablo, que sea cercano a mil pesos. Hemos calculado que el incremento por ese único concepto puede ser cercano al 5 o al 7% y eso por un único concepto que es el del diésel. Entonces, hemos insistido que no es, digamos, la coyuntura actual la idónea para poder generar incrementos sobre este, pues, sobre este que es el principal insumo de operación de nuestro sector. ¿Y cuándo es la próxima reunión, Armando, entre todas las partes? Se quedó por confirmar. El último acercamiento se realizó con el ministro de Hacienda el día de ayer, en donde, pues, hay un compromiso y, pues, existe la voluntad, evidentemente, del gobierno de escucharnos y, bueno, pues, nosotros en aras de responsabilidad de un ejercicio gremial también juicioso y riguroso, hemos, pues, a través de cifras y de elementos técnicos demostrado, pues, que es inconveniente que el gobierno tome esa decisión. Sin embargo, pues, la última palabra la tiene el gobierno nacional a través de su vocero, que es el ministro de Hacienda, el doctor Ricardo Boni. Para conocer más o menos cuántas empresas del sector transporte terrestre se verían afectadas en el país y que ustedes también representan, más o menos cuántas hay a nivel nacional. Son 509 empresas que están, existen en el país y que operan a través de 52 terminales de transporte que son habilitados por el ministerio de transporte. Y que movilizan al año millones y millones de pasajeros. Claro, mira, en el año 2023 se movilizaron cerca de 110 millones de pasajeros. En este semestre que ya se cierra el periodo de enero a junio se han movilizado más de 55 millones de pasajeros. Eso es un incremento de 4.52 versus el año inmediatamente anterior. Entonces, tenemos una dinámica que no queremos que se rompa para este segundo semestre del año. Bueno, y ya para cerrar, justamente se viene, pues, en los próximos meses ya serían las vacaciones de octubre, la semana de receso y luego diciembre. ¿Qué recomiendan ustedes siempre a los viajeros? A los viajeros les recomendamos que viajen siempre por nuestras empresas legalmente constituidas, que acudan a los terminales de transporte, que compren a través de los canales oficiales y que no se expongan a través de transportes o alternativas diferentes que pueden ser informales o ilegales y que pueden atentar obviamente en contra de la vida en principio y después de de los bienes y de la todo, digamos, la seguridad que brinda y la experiencia de viaje que se tiene en poderse transportar a una empresa legal. Armando, puerto director económico de Adit, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Signo Pesos. Hola, muchísimas gracias y feliz noche. Y hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere la lista de los departamentos donde más se produce petróleo en Colombia. Ya nos vemos. Aumentan las quejas de los usuarios del transporte aéreo por la sobreventa de etiquetes o por los cambios en las reservas de sus vuelos sin previo aviso. Por eso consultamos a las autoridades sobre cuáles son los derechos de los viajeros. En el top cinco de las quejas más recurrentes que han presentado los usuarios de transporte aéreo en los últimos cuatro años en Colombia, están cancelaciones de vuelo, cambio en el itinerario por parte de la aerolínea, negación de embarque, solicitudes de reembolso y sobreventa de etiquetes. Tengo alrededor de unas ochenta y cinco mil quejas y pues de ese porcentaje, el setenta y siete punto siete por ciento corresponde al modo aéreo. Si usted viaja en avión, tome nota de los derechos que tiene como usuario del transporte aéreo. ¿Qué pasa si me cancelan el vuelo y me hacen esperar muchas horas? Tenga presente que debe ser por factores imputables a la aerolínea para que aplique la compensación. Cuando es de uno a tres horas, se le debe proporcionar al pasajero un refrigerio y una llamada inferior a tres minutos. Y así sucesivamente existe una escala en la cual, por ejemplo, de tres a cinco horas o superior a las cinco horas, se debe hacer una compensación al pasajero. ¿Cuál es el procedimiento para pedir un reembolso de mi etiquete? Debido a una situación que ocurre con ellos, se haga una devolución, bien sea en dinero o en millas o algún otro tipo de elemento como bonos o demás que esté permitido. Eso es algo que lo debe expresar de manera tácita. El pasajero se debe firmar, llenar las solicitudes correspondientes. Y si se encuentra con la sobreventa de etiquetes y lo dejan sin cupo. La aerolínea tiene la obligación de reubicar a ese pasajero de manera inmediata en el vuelo más próximo donde tenga disponibilidad. Para formular un reclamo, vaya directamente a la aerolínea o en los aeropuertos, busque al personal de la aeronáutica civil. Si su solicitud no fue resuelta, puede erradicar su queja ante la superintendencia de transporte mediante los canales dispuestos en la página web, donde también podrá encontrar el manual de derechos y deberes de los usuarios. Y ahora le damos la bienvenida a Víctor Grosso, que nos trae el balance del primer semestre de 2024 de la venta de vehículos en el país. Víctor, ¿cómo le fue a este mercado? Luisa, buenas noches, buenas noches televidentes. Un mercado, el mercado automotor que se viene convirtiendo en una especie de termómetro en la economía, porque sobre la venta de un carro o de una moto, pues hay muchos aspectos importantes alrededor. Por ejemplo, certidumbre de que voy a tener un empleo, estabilidad laboral, o de pronto no tengo buenas expectativas, hay muchos créditos de por medio. En fin, este mercado encierra muchas variables y por eso se ha convertido en un termómetro sobre la situación económica del país o sobre algunos sectores económicos del país. Y este mercado, pues la verdad, sigue muy flojo, Luisa, por la desaceleración de la economía, las altas tasas de interés, la inflación que han tenido los vehículos y demás. Y aquí tenemos el balance que nos entregan la Andy y Fenalco correspondientes al periodo enero-junio de este año. En términos generales, hay una caída en las ventas de vehículos nuevos y hay un crecimiento en las ventas de motocicletas. Pero sin duda, la noticia más importante puede ser el desempeño que están teniendo esos vehículos que son más amigables con el medio ambiente, como los híbridos y los eléctricos. Pero miremos las cifras gruesas. Las ventas de vehículos nuevos cayeron un 6% en el primer semestre de este año. Los colombianos compraron 85,163 unidades. Un sector que todavía no se recupera, no levanta cabeza. Y aquí empezamos a ver las sorpresas. Este es el ranking, el top 5 de los vehículos más comprados por los colombianos este año. En primer lugar, la Toyota Corolla Cross. Y esta es una sorpresa, porque este es el top 5 de todo el mercado. Y este vehículo es un híbrido. Entonces, está en el primer lugar. Y cuando vemos nosotros el segmento de los eléctricos, hay crecimientos superiores al 20%. Y en el segmento de los híbridos, hay crecimientos superiores al 30, al 40%. De hecho, los híbridos ya están pesando un 20% en todo el mercado. Entonces, esta es una de las sorpresas. El segundo vehículo más vendido, Mazda CX-30. El tercero, la Renault Duster. El cuarto, la Kia Picanto. Y en el quinto lugar, la Toyota Hilux. Ahora miremos. Yo creo que ahí influye mucho que el híbrido esté en primer lugar, porque en el caso de Bogotá no tiene restricción de movilidad. Es decir, está exento del pico y placa. Yo creo que eso motiva que mucha gente esté comprando híbridos. Claro, ese es un gran estimulante. De hecho, hasta cuando terminó el primer, hasta cuando se aprobó el plan de desarrollo de Bogotá, existía la incertidumbre en el mercado de si le iban a poner pico y placa o no a los vehículos híbridos. En el plan de desarrollo se toma la decisión de definitivamente mantenerlos exentos de esta medida y por eso en el sector creen que este segmento de los híbridos podría seguir estando muy dinámico en el transcurso del año, en parte porque ya no les van a aplicar pico y placa en la ciudad de Bogotá. Veamos entonces las motos. Tuvieron un crecimiento del 8,5 por ciento. Los colombianos compraron más de trescientas setenta mil unidades entre enero y junio de este año. Es decir, más o menos diariamente los colombianos se compran unas dos mil motocicletas en el país. Hacia adelante, pues el mercado espera, Luisa, que con la caída en las tasas de interés del Banco de la República, lo del pico y placa en Bogotá que acabamos de hablar. Inclusive por esa reactivación que se espera en la economía, pues el mercado empiece como a ganar tracción, este mercado automotor, en la segunda parte de este año dos mil veinticuatro. Es decir, a las motos les fue bien. Digamos, en años anteriores venían teniendo crecimientos más altos, pero sí, cuando miramos el balance frente al año pasado, si hay un repunte cercano al nueve por ciento, lo que pasa es que el año pasado, antepasado, tenía, venía presentando crecimientos superiores a los dos dígitos. Bueno, Víctor, muchas gracias. A usted también. En la movida empresarial de hoy les tengo noticias de la receta Isia Sass, quienes expande su presencia en Bogotá. El anuncio es la inauguración del punto de venta número 64 en el país con la marca Ail Forno, especializada en comida italiana. El nuevo punto de venta está ubicado en el Centro Comercial Plaza Central en Bogotá. Y esta marca inició en un garaje en Medellín hace más de 24 años y hoy genera empleo a más de 900 familias. El 30 por ciento de sus empleados son jóvenes entre los 18 y 22 años. En 2023, la receta Isia Sass alcanzó ventas por 124 mil millones de pesos y atendió a más de 300 mil clientes mensuales. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato, los departamentos donde más se produce petróleo en Colombia. En primer lugar, esta meta, luego Casanare, Arauca, Santander y Putumayo. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es signo pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.